Hola chicos, bienvenidos aquí al canal. Mi nombre es Eunice, por si no me conoces, y el día de hoy te traigo la segunda serie, se podría decir, o más bien la serie de una paleta, tres maquillajes. Y en esta ocasión vamos a hacerlo con la paleta Olivia de Beauty Creations, que esta fue la que ustedes eligieron en Instagram. Por si no me siguen en Instagram, ahí hago las encuestas de qué paleta quieren que haga el siguiente maquillaje, así que ustedes eligieron esta y esta es la primer propuesta, el primer maquillaje. Así que sin tanto rollo, vamos a comenzar, pero sin antes agradecerles por todo su apoyo y que si no te has suscrito, te suscribas aquí abajo en el botoncito rojo y le piques a la campanita para que no te pierdas ninguno de los maquillajes de estas series y ningún otro tampoco. Así que, ¡comenzamos! Vamos a comenzar y vamos a preparar nuestro párpado con este corrector de Colourpop y lo vamos a estar aplicando con una brochita plana y lo vamos a difuminar bien por todo nuestro párpado. Sellamos el párpado con este tono vainilla y lo vamos a estar aplicando con una brochita sueltita y lo vamos a estar aplicando en todo el párpado. Lo vamos a tomar este tono que es como un mauve y lo vamos a estar aplicando como tono de transición con una brochita amplia y lo vamos a aplicar en lo que es el párpado fijo abajito del hueso de la ceja. Vamos a profundizar con este tono que es como un tono guinda. A simple vista se ve más tinto pero es guinda y lo vamos a estar aplicando en la cuenca y lo vamos a difuminar muy muy bien. Aplicamos cuantas capas sean necesarias y para alcanzar la profundidad que deseemos. Con el mismo corrector y una brochita plana vamos a hacer el corte de párpado y lo vamos a comenzar haciendo en lo que es nuestra cuenca y nos vamos a extender hacia afuera. Este va a ser un corte amplio o un corte extendido. Hay que asegurarnos de no barrer el producto sino aplicarlo como a toquecitos para que no se nos mezclen con las sombras que ya teníamos abajo y nos quede como manchado. Y bueno seguimos aplicando. Ya que tenemos nuestro corte vamos a aplicar primero una sombra clarita en lo que es el área del lagrimal. Y en el medio lo vamos a aplicar un tono que es dorado de esta paleta. Y lo vamos a estar aplicando en medio y un poquito hacia atrás para combinarlo con la siguiente sombra. Que es una sombra verde muy muy bonita es como verde esmeralda muy linda y la verde va a quedar hasta afuera en el corte extendido. Ya que están bien combinadas las tres sombras vamos a aplicar este delineador en glitter de la marca de Naturone y lo vamos a estar aplicando en toda la línea del corte. Pasamos al delineador negro que también es de la marca Naturone y vamos a estar haciendo el delineado de nuestro ojo en la línea de la pestaña. En lo personal cuando hago este tipo de cortes que son extendidos hacia afuera no me gusta pegar el delineado con la línea del corte que quedó arriba porque mi ojo se ve más chiquito ya que lo tengo caído. Así que yo recomiendo que queden abiertas las dos líneas para que se vea más amplio. Retiramos los excesos de sombra y limpiamos bien los cortes para que se vea un poquito más limpio nuestro trabajo y lo hacemos con una toallita desmaquillante o con un pad con producto para desmaquillar. Ya preparé mi rostro con mi base y ahora voy a estar aplicando lo que es la sombra del párpado inferior y voy a estar utilizando los mismos dos tonos que utilicé para la transición de mi párpado superior y lo voy a estar aplicando en el párpado inferior. Lo estoy haciendo con una brochita precisa y redondita para que se difumine muy muy bien. Ya que tenemos todo esto vamos a aplicar un delineador beige para el agua del ojo, este es de la marca de Pink Up. Y para el lagrimal y la zona del hueso de la ceja vamos a tomar la sombrita que está en nuestra paletita y aquí se las dejo. Es como un tipo irisente, se ve muy muy linda. Preparamos la pestaña con nuestro rímel y ya lo hemos rizado previamente para aplicar las pestañas postizas. Aplicamos nuestro fijador para sellar todo nuestro maquillaje y aplicamos un iluminador, en este caso estoy aplicando el Never Tidy de Juvia's Place. Disculpen que ahí me solté el cabello pero ya como que me dolió la cabeza de traerlo tan amarrado, así que ahí disculpen la facha. Y pues bueno vamos a seguir con el labial que este es el número M70 de Prolux y a mí me encanta este tono. Aplicamos nuestra pestaña y voy a estar aplicando la pestaña de Amorous que es el 3D Effect y es en el número 47 y la vamos a estar aplicando para que terminar este maquillaje. Así que, ¿cómo les parece? ¿Qué les parece? Déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y si no han visto la serie anterior que fue con la paleta de Whatever Forever, se las dejo por aquí arribita. Y pues bueno chicos, este sería el maquillaje, el resultado final utilizando la paleta Olivia. Este sería el primero de 3, así que déjenme saber aquí abajo en los comentarios si les gustan estas series, si les gusta que haga un video por maquillaje o quieren ver los 3 maquillajes en un solo video. Solo déjenmelo aquí abajo en los comentarios y pues yo, a la orden, yo sigo lo que ustedes me digan chicos. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho, les mando muchos muchos besos y nos vemos hasta el siguiente video. Espero que se suscriban aquí al canal y que me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas ninguno de los posts que hago, ninguna de las cosas que por ahí publico. Así que nos vemos hasta luego, muchas gracias, un beso y adiós.